La ruta a seguir en la lucha contra la tuberculosis en los próximos cinco años marcará el plan regional que inició su elaboración con un taller en el Hospital Belén. Las publicaciones, Farga en su última edición dice, la tuberculosis es tan letal, mata a mayor gente en edad productiva, pero es la enfermedad que se puede prevenir con menos recursos. Los representantes de la Gerencia Regional de Salud, ONGs, la Mesa de Concertación contra la Pobreza y asociaciones de personas afectadas con TBC y malaria en la región participaron de la jornada donde se destacó la importancia de la información, la prevención y el correcto tratamiento de la tuberculosis. El Estado garantiza el diagnóstico y garantiza el tratamiento. ¿Qué es el diagnóstico? A través de la vaciloscopía, que es una prueba muy sensible que cuesta al Estado 3.5 nuevos soles. Al Estado de nuestros impuestos le cuesta todo eso. Los próximos talleres se desarrollarán el 23 y 30 de noviembre y el 7 de diciembre.